La verdad que dentro de todo nos acompañó el tiempo porque no está lloviznando nada más, pero bueno, esta travesía arrancó el 30 de marzo y nos quedó un poquito todavía. La terminaremos el día lunes si el tiempo nos ayuda, pero la verdad que fue un trabajo impresionante el que se hizo, y tanto con las chicas que me acompañan de la comisión y vecinos que nos brindaron su ayuda y todavía lo siguen haciendo, así que la verdad que muy contentos estamos. ¿Cuántas cuadras han recorrido haciendo limpieza? Casi todo el barrio, casi todo el barrio. El 30 de marzo hicimos 5 cuadras completas con 8 camiones, hoy hicimos casi más de la mitad con 8 camiones de vuelta. ¿Qué es lo que más han encontrado? Porque bueno, vemos que cuántas personas estuvieron haciendo la limpieza. Mira, la verdad que hoy vinieron los camiones de la municipalidad con 5 chicos, de los cuales la delegación se ha roto, así que ellos ayudaron, pero el martes 30 éramos 4 mujeres. Y ahora son 3 y 2 caballeros. 3, 4, porque nuestra secretaria se fue a hacer un par de notas y 2 caballeros. Claro, que entre todo el barrio podría ser más fácil y más rápido todavía, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros cuando arrancamos con esta iniciativa de limpieza barrial era para que cada vecino pueda sumar un granito de arena y que entre todos trabajemos en conjunto, pero bueno, nos tocó lidiar muchas situaciones, mensajes o fotos que se subieron, que la verdad que nos dolió un montón porque nosotros esto lo hacemos a pulmón, a nosotros no nos pagan un peso por estar acá. Y vos verás, son casi las 1 y media del mediodía y nosotros andamos desde las 8 y media de la mañana. ¿Qué es lo que más han encontrado y en qué lugares han encontrado más basura? El resterío de lo que es lavarropa, heladeras, televisores, termotanques, que son las cosas más grandes y se han juntado varios vecinos. Que por ahí cuando uno pasaba por la calle veía una montaña muy gigante, pero no es que era de un solo vecino, sino que capaz que era de los de la cuadra. Pero bueno, a visión desde el de afuera se ve feo, se veía feo. ¿Qué consejo le das a los vecinos para que no siga ocurriendo, o sea, que no se hagan basureros en la calle? Yo le decía hoy a un vecino, le digo, ustedes tienen el problema de la acumulación compulsiva. Creo que la mayoría es acumulador compulsivo, así que les pediría eso. En realidad cuidar, cuidar si ves que tenés un poco, te juntás con un vecino, contratan un contáiner a media, se va manteniendo la limpieza del barrio. Hacía muchos años que no se hacía.